SEAN TODOS BIENVENIDOS A ALIEN LEGACY Una casta alienígena con una extraordinaria coordinación de ataque y defensa fue visualizada en la cinta Batalla a los Ángeles del 2011. Sin alertar a los radares de la NASA lograron ingresar al planeta mostrándose como un cúmulo de meteoritos en dirección a la Tierra. Las fuerzas de seguridad iniciaron operaciones cuando ya era tarde. 12 ubicaciones en todo el mundo fueron atacadas al mismo tiempo con una coordinación nunca antes vista. Sus características de combate son óptimas y lograron ubicar las transmisiones para triangular las posiciones del enemigo. Estas criaturas tienen muchos nombres, pero ningún oficial o canónico. Nos preguntamos el por qué tanto hermetismo respecto a esta raza alienígena y en muchas investigaciones logre dar con la respuesta más cercana. 13 Estos seres que atacan al planeta Tierra son un escuadrón de combate en retirada, así como lo escuchan. Paul Gerrard, principal diseñador de artes conceptuales para este proyecto, en distintas entrevistas ha manifestado que los alienígenas que vimos en la cinta es una casta de menor rango y en retirada pues lograron perder un enfrentamiento importante. El aspecto de estos seres es, podría decirse, más natural al observado en batalla los ángeles. Su dominio de las artes espaciales es elevado y son de galaxias distantes a la nuestra. Como una raza antigua su deber es mantener el equilibrio universal entre las especies. Una casta de menor rango no está tan de acuerdo con estas costumbres y es donde se desata un enfrentamiento que involucra a estos seres con adaptaciones mecánicas en sus cuerpos sustituyendo en muchos casos hasta más de la mitad de su material biológico. Supongo, pues esto no se menciona en ningún lugar de la web, ni en ninguna entrevista, que atacar a la Tierra es un punto de partida para reorganizarse y planificar un contraataque a sus verdaderos enemigos. Estos seres nunca imaginaron que se encontrarían con una resistencia tan elevada en la Tierra al momento de atacar y mucho menos se imaginaron que resultarían perdedores. Se pudieron observar cuatro diferentes tipos de guerreros en combate contra las fuerzas de seguridad, pero solo tres de ellas poseen más relevancia. Todas estas criaturas mantienen mucha semejanza en cuanto a la ubicación de sus órganos, pues el cerebro se encuentra en la parte central de su tórax, cerca de la columna vertebral. Sus cabezas funcionan como órganos sensoriales que agudizan la precisión de los demás sentidos. La casta de infantería se puede identificar principalmente por el número elevado de ellos. Adicional a esto, poseen un arma incrustada en uno de sus brazos y pueden recibir fuego enemigo en mayor proporción por sus modificaciones físicas. Se presume que esta casta tiene un número aproximado de 25 millones perfectamente organizado en 12 puntos de ataque. La casta de inteligencia es probablemente el más distintivo gracias a sus cuatro patas mecánicas. Una vista aguda y armamento especializado para ataques de distancia es su especialidad. Estas criaturas se encargan de coordinar el ataque de la infantería. Su número cae de forma dramática en comparación a los anteriores y son más difíciles de ver. La casta de operaciones mantiene muchas similitudes con la de infantería, pero en este caso su especialidad son las comunicaciones. Tanto transmitir como recabar información es el trabajo de este ser, dando a conocer cualquier adaptación del enemigo para contraatacarlo y destruirlo. Varios tipos adicionales fueron descartados del material final, ya que parecían mucho a un ejército humano. Por ejemplo, médicos, inteligencia táctica y seres tipo tanques de combate. Al principio de la cinta solo atacaron con infantería, pero la fuerte resistencia los obligó a sacar más recursos importantes como lo son vehículos aéreos no tripulados y deslizadores de tres tripulantes. En el sitio web, Enemigo No Identificado, describen a estos seres como carroñeros espaciales, que no poseen tecnología tan avanzada para ser una raza espacial. Por el contrario, desean conquistar el planeta para mejorar su armamento. En cualquiera de los casos, la hipótesis de que hay una guerra mucho más grande detrás de todos estos acontecimientos cobra más y más fuerza a lo largo del tiempo. ¿Cuál es tu opinión respecto a esta raza? ¿Son conquistadores, carroñeros, perdedores en búsqueda de refugio? No olvides dejarme tus planteamientos en la bandeja de comentarios y si deseas un video de otros seres de ciencia ficción, házmelo saber y con gusto lo tomaré en cuenta para futuros proyectos. Espero este video haya sido de tu agrado, te invito a apoyar el canal con un buen like y suscribirte para seguir recibiendo contenido único e interesante. Yo soy Cyber y esta es la Cyber Zone. Nos vemos en un próximo video.